La idea es, dentro del ciclo de vida sana, hemos intentado recuperar lo que son las conservas de siempre, dentro de lo que sería una dieta mediterránea, con productos de la huerta o productos frescos que podemos comprar en la frutería de confianza, y enseñar a la gente cómo se hacía antes, pero dándole algún matiz un poco más novedoso. Lo primero, explicando el porqué de las cosas, que no sea mi madre lo embotaba así y lo dejaba enfriar dentro, pero que la gente sepa por qué se esteriliza y cómo se hace una conserva y cuáles son los peligros que tienen. Y además vamos a intentar combinarlas con sabores un poco más diferentes dentro de las propias conservas. Todo esto, por desgracia, se está perdiendo un poco. Entonces, los críos tienen que ver, aunque sea de una forma básica, de dónde sale ese tomate que compran en el supermercado, en las grandes superficies, cómo se haría de un modo básico. O cómo se puede conservar ese tomate que se va a estropear o que si su abuelo tiene una huerta, su padre, cómo conservar el excedente de tomate y enseñarles también a ahorrar. O sea, ya no es una comida sana, sino un modo de vida. O sea, ya no es una comida sana, sino un modo de vida.